Ah, Danielson, feliz Halloween. ¿Te gusta? Claro que sí. Pasé por la escuela hoy. Va a haber fiesta. ¿Qué sucede? ¿No vas a ir? No. ¿Y por qué? No tengo ganas de ir a bailar. No se me antoja. No, Danielson. Siempre estás muy solo y eso no es bueno. No estoy solo. Estoy con usted. Para ser miel, la abeja joven necesita flor joven. No si vuela, pasa. De todos modos, no tengo desfase. Si tuvieras o no, ¿irías? Tal vez si fuera de hombre invisible. ¿Hombre invisible? Sí, para que nadie me mire. ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias!